¿Cómo implica transgénicos o no? ¿Cómo implica alternativas justo de crear híbridos modificados genéticamente pero que no sean tan aparentemente riesgosos como los transgénicos? ¿Cómo ven el escenario ideal de producción de alimentos? Bueno, a mí me parece que parte del, a lo mejor del debate ha sido que los transgénicos hasta ahora desarrollados no son muy necesarios. Algunos de ellos. Algunos están íntimamente relacionados con las compañías y la venta, por ejemplo, asociada a herbicidas. Pero primero que no hay que señalar que la resistencia a insectos, inducida de esta manera con transgénicos, ha evitado el uso de plaguicidas. Primer gran cambio en términos ecológicos de la agricultura con transgénicos. Pero lo más importante es que estamos viviendo una época donde se vienen graves problemas por escasez de agua. Un incremento de un grado centígrado en la temperatura ambiente ocasiona aproximadamente un 10% de caída en los rendimientos. Entonces cuando tenemos un crecimiento en la demanda de alimentos, tenemos una caída por el problema del calentamiento global. Más todos los problemas nutrimentales que han surgido, actualmente se vive por alguna extraña razón cada vez más alergia al trigo, al gluten del trigo. Bueno, modificando genéticamente el trigo es posible eliminar los elementos alergénicos de la proteína que están causando estos problemas en la sociedad. Esto entre muchos otros ejemplos. Pues yo soy de la opinión que en realidad los transgénicos tendrían que ser un miembro más en la ecuación para resolver el problema del abasto. Que se necesitará, muy probablemente que ya desde ahora se necesita. Sobre todo porque nunca se han producido más alimentos en el mundo que ahora. Porque sucede... Están mal distribuidos. Un número uno están mal distribuidos y muy desperdiciados. Se sigue desperdiciando el 30% de los alimentos que se producen. Porque falta transporte, porque es muy caro, porque la gente desperdicia en el refrigerador. Entonces, en realidad el problema es más económico y más de manejo que un problema que pudiéramos resolver con transgénicos. Ahora, si está subiendo la temperatura en el planeta, probablemente a mí me encantaría ver el maíz criollo mexicano que fuera tolerante al calor, desarrollado en México por mexicanos, o un frijol negro mexicano, resistente a los gorrojos, pero que son insectos de almacén, que son difíciles de controlar. Pero sería fantástico tener entonces esos transgénicos que de veras resuelvan problemas de México. Específicos para el lugar donde se van a cultivar. Exactamente. ¿Y qué nos perderíamos entonces si no usáramos transgénicos para nada? Bueno, a mí me parece que esto que señala la doctora Galvez es importantísimo. No tenemos, por todos estos temores y por toda esta regulación, 20 años de seguridad en los transgénicos, ha hecho incrementar paradójicamente las medidas de control y de regulación. Cada vez están más regulados. Entonces, hay pocos grupos de investigación en centros de universidades públicas desarrollando, estudiando los caracteres genéticos de los criollos, que serían importantes eventualmente para modificar maíces y hacer maíces resistentes a la sequía, resistentes a la temperatura, con mayor rendimiento, altas temperaturas, con mayor contenido eventualmente de proteínas. Se habla de las tortillas enriquecidas. Bueno, qué mejor que tener un maíz que ya está enriquecido en vitaminas directamente por una modificación genética. Y entre otras posibilidades. Sí, ahora, en ese aspecto, si me permites, lo que yo opino es que con toda la variedad, ahorita mencionaron en la cápsula, más de 60 razas diferentes de maíces criollos que están perfectamente adaptados a muchos microclimas de México. Entonces, esa biodiversidad ya tiene los genes importantes. Ahí están ya. La cuestión es verdaderamente darles el uso que se necesita para proveer y para que tengan mejor mercado y que la gente entonces los aproveche. Y dejemos de importar maíz de Estados Unidos. Y qué bueno que lo tocas, pero importamos maíz a María. Es impresionante. Pero es que estamos importando maíz porrajero, no maíz para consumo humano. Entonces, México es autosuficiente en maíz para consumo humano. Bueno, en realidad tenemos que importar maíz para la industria. Pero también vivimos una crisis en el 2007, porque el maíz blanco se exportó a los Estados Unidos, porque vivimos ya una economía globalizada y de pronto la agricultura está sirviendo para paliar el problema del desabasto en biocombustibles. O sea, los biocombustibles empiezan a ser una alternativa para sustituir el petróleo. Y entonces tenemos también que estar pendientes en qué va a ser la agricultura en México para evitar estos desajustes por los mercados globales. Que ahí nos metemos en otros temas. Y nos encantaría volverlos a invitar para que sigamos con esta conversación. Esto es muy interesante. Ustedes tienen, por supuesto, todos. Y ustedes están dispuestos a regresar a Creadores. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muy interesante, realmente. Yo aprendí mucho hoy. Qué bueno. Nos vemos con literatura.